Debemos anunciar con mucha satisfacción que el Hospital San Juan de Dios ha ingresado al área de la medicina nuclear. La gobernación debió invertir 20 millones de bolivianos. Trabajadores administrativos, trabajadores en salud en general, invitados especiales, amigos todos. Hoy es un día de fiesta, el hospital se viste de gala al recibir a tan dignos y tantos, que al mismo tiempo se le orgullece y se siente agradecido al anunciar la inauguración de los servicios de hemodinamia y medicina nuclear que vienen a llenar una necesidad sentida desde hace muchos años y que hoy recién podemos ver que ha sido resuelta. Desde que la gobernación se hizo cargo de esta competencia en salud, ha demostrado un alto compromiso por lograr el mejoramiento de este nosocomio que se encontraba deteriorado y disminuido, sin posibilidad de atender a nuestro pueblo como se lo merece, a pesar de ser el hospital que atiende a la mayor cantidad de la población, especialmente de la más necesitada. Desde ahora, el hospital San Juan de Dios podrá diagnosticar patologías especiales gracias al equipo de medicina nuclear con el que contamos y también diagnosticará patologías cardiovasculares mediante el cateterismo cardíaco y cerebral con un servicio de primer nivel tecnológico, sin fines de lucro y no costo, al que podrán acceder los pacientes de escasos recursos quienes hasta ahora no podían permitirse este estudio por el costo que significaban las medidas privadas. Señor Gobernador, aunque sea que a usted no le gusta los agradecimientos, quiero agradecer públicamente a usted y a todo su equipo del área de salud por su compromiso decidido y su dedicación en favor del mejoramiento de la salud, especialmente con los más necesitados.